Estamos muy contentos de estar por tercera vez en esta nueva administración entregando títulos en el departamento de Comayagua. En esta ocasión estamos en el municipio de San Luis, en donde estamos rompiendo hitos. Estamos llegando a puntos nunca antes vistos en esta comunidad. Entonces se les están entregando títulos de propiedad en dominio pleno a escuelas, a iglesias, a centros de salud. A personas que tienen más de 20 años de tener solamente un título de uso, de propiedad, pero no de dominio pleno. Así que estamos satisfechos del deber que ha hecho la dirección de regularización predial. Estamos satisfechos también de haber creado las alianzas estratégicas para poder llegar a la comunidad, conocerse el problema y presentar una solución. El gobierno de la presidenta Sion Maracastos sigue trabajando. Nos hemos trasladado de las comodidades de nuestras oficinas a donde están las personas, donde están los problemas, buscándole soluciones dentro del marco de la ley para poderle cumplir al pueblo hondureño.